Música Luego, si hay ciertas conexiones comunes, arquetípicas, ya hemos empezado a utilizar la palabra de arquetipos sobre ciertas ideas de lo que es espiritual, ya ancestralmente primero vamos a recordar que hay un concepto desde el principio, los comienzos de la humanidad y desde que uno nace como espíritu por primera vez, que es el concepto de la existencia de Dios y vamos a decir de lo divino, quedemos con esa idea Bueno, lo vamos a remontar ahora a una época muy antigua, esto es San Francisco yo no sé si en sus comienzos esto era así o ha sido reformado, imagino que a lo primero no había tanta catedral San Francisco fue una misión franciscana que se hizo en California en la época del Virreinato de Nueva España en mano de los españoles entonces Estados Unidos comenzó a ser colonizado por España, posteriormente esto pasó a México y luego de México pasó a Estados Unidos, como es actualmente por eso ciudades como San Francisco, Los Ángeles, San Diego, Santa Bárbara, con nombres españoles nos situamos en la época colonial española, una misión franciscana con frailes o monjes de la orden de San Francisco de Asís de la cual ellos tenían una misión, en ese momento concreto que vamos a mencionar ahora de colonizar, no colonizar, está mal hecha la palabra, de explorar en principio lo que es esas regiones conocer también a las gentes que entonces están viviendo allí en este aspecto de la historia lo veo positivo y de alguna forma nos va a indicar algo partimos de que de San Francisco, de la misión de San Francisco sale un séquito tanto de militares quizás por alguna defensa que necesitarían ellos, los habituallamientos lo que son todos los pertrechos que tuviesen que llevar, esa intendencia que de alguna forma también necesitarían para un largo viaje hacia el norte nos situamos en San Francisco y el viaje comienza hacia lo que es ahora Oregón si más o menos conocen la historia, o sea la historia, la geografía de Estados Unidos poco después llegan a la bahía de lo que se conoce ahora como Monterrey un lugar que les fascinó, les gustó, dijeron aquí tenemos que hacer una ciudad pero claro, no recuerdo los nombres ahora de los que llegaban a aquella expedición dijeron nuestra labor ahora es hacer una exploración, no nos vamos a poner a construir el lugar pero si vamos a marcar esta bahía y este lugar, les recordaba un poco al Mediterráneo y a su querida España que quedó tanto tiempo, o sea, tanto espacio atrás un lugar también muy idílico donde Monterrey está el propio cedro estos son pequeños, ¿no? el cedro de Monterrey muy clásico y de allí de la zona bueno, marcan el lugar, ¿cómo es la mejor forma de marcar aquí el lugar para no perderse? poner una cruz, lo pusieron una cruz de madera aquí fundaremos una ciudad, o un lugar, o una misión, lo que fuese y ponen una cruz de madera no sería esta, sería por ilustrarlo de alguna manera y continúan para el norte cuando ya llegan al lugar, no sé exactamente hasta dónde llegan y ya tienen que volver otra vez para detrás llegan a donde estaba la cruz y ¿qué encuentran? ofrendas habían puesto ofrendas al pie de la cruz ellos se sorprenden, a ver, si esto es un símbolo europeo esto, que hayan puesto ofrendas han sido ustedes, es que no, no no les encajaban y habían por ahí indios, nativos, americanos y ya de alguna forma tenían una comunicación con ellos ¿ustedes saben quién han puesto estas ofrendas aquí? y dijeron, no hemos sido nosotros pero ¿ustedes saben lo que es eso? y dicen, sí, es una representación divina y a ustedes, ¿quién se lo ha dicho? lo sabemos desde antes que ustedes llegaran ya nosotros ponemos nuestras ofrendas en nuestro tótem imaginamos que el tótem de ustedes aunque es más sencillo pues es para lo mismo una conexión con nuestros antepasados pues de alguna forma ya vemos que hay una conexión en el mundo espiritual de las creencias de unos con otros la cuestión es que con esto también queremos ilustrar que la verdad absoluta no está en la mano de nadie y tampoco se puede decir que todo sea falso igual que en el caso de Ku Klux Klan haya suficientes motivos para pensar que era un encapuchado podría haber sido un encapuchado de Ku Klux Klan todo tiene su parte de verdad pero nada es de esa verdad absoluta y de alguna forma según vamos a ir viendo también a lo largo de la conferencia hay ideas espiritualistas o espirituales que de alguna forma ya coinciden con la espiritista de alguna forma la idea del mundo espiritual es que finalmente en un futuro toda la humanidad tenemos una cohesión y tengamos un código de conducta y de aprendizaje doctrinal que espero que en un futuro pues así sea y así es como está previsto que sea ¡Gracias!